Hola, bienvenidos. Es un gusto nuevamente estar juntos en este encuentro diario con las noticias. Gracias por acompañarnos a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, de la zona rural y vía las redes sociales e internet. Aquí comienza Maipú, Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La atleta maipuense Ailén Armada compitió en el Panamericano de Atletismo de Menores disputado en Cali, Colombia, representando a la República Argentina. Ailén resultó ser primero en el Panamericano colombiano con una marca de 42,77 metros en disco. De esta manera se prepara para el Campeonato del Mundo de Atletismo de Menores de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, Cali 2015, que se celebrará del 15 al 19 de julio. Bueno, la verdad que fue linda como siempre. La gente siempre nos recibe re bien. Muy atentos todos. Bueno, esta vez la organización no fue la mejor. Un día antes que empezara el torneo se supo el horario de las competencias. Un poco desorganizado eso, pero después todo bien. Estuve compitiendo el día 31 con chicas de Cali, porque la delegación más grande que fue fue la de Argentina, con 7 atletas, y los demás países como que no aparecieron. Entonces, para rellenar las pruebas se pusieron gente de Colombia. Fue de 42, 70 y algo, no me acuerdo bien. La marca fue bastante mala a lo que venía haciendo. Y después las chicas habían tirado algo de 36 metros, 30, entre esas marcas, más o menos. Sí, la verdad que fue una experiencia más. La verdad que lindo el torneo. Pudimos hacer amigos de otros países más. Sí, allá solamente se agregaron dos, que es una profesora del Gran Buenos Aires y un chico de Santa Fe, que hace fondo. Sí, las dos chicas de Mar del Plata. Una ganó en los 1500, después la otra en los 2000 con obstáculos se tuvo que abandonar, porque el clima era muy pesado, digamos, y como que se le complicó. Se descompensó y, bueno, no pudo terminar la carrera. Después el chico de 3000 quedó tercero. La chica de Martillo de Neuquén quedó primera. Después una chica de Córdoba, de 800 metros, quedó cuarta. Y ahora el siguiente paso es prepararme bien para lo que se viene en el Mundial, en el mes de julio, del 15 al 19 de julio, que se realiza en Cali. ¡Gracias! 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 Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo. Que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la solidaridad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia. Y bueno, y ojalá que sean felices. La coordinadora del Museo Cagel Winkul, Mónica Lorente, viajó a Villa Gesell a participar de una encuesta en el encuentro regional de museos desarrollado en la Casa de la Cultura de aquella localidad. En esta cuarta jornada participaron representantes de los museos de Valcarce, Mar del Plata, Madariaga, Villa Gesell, Mar de Ajó y Maipú. Y así es, el día viernes fuimos a la ciudad de Villa Gesell al cuarto encuentro regional de museos que se hace allí en aquella ciudad, en la Casa de la Cultura. Así que es sumamente interesante, es la primera vez que yo pude participar de este encuentro. Y bueno, allí fuimos con el stand de nuestro museo Cagel Winkul. Bueno, había varios museos. Estaba el Museo Manuel Fangio de Valcarce, el Museo José Hernández de Mar del Plata, los tres museos de Madariaga, de Villa Gesell también son varios museos, porque si bien está el Museo Histórico, que es el más importante, hay un museo de excombatientes de Malvinas, museos de Mar de Ajó. Así que bueno, sumamente interesante porque el intercambio de ideas y también mostrar un poquito nuestro museo, las actividades que se desarrollan aquí y también para un futuro encuentro, así que más que enriquecedor. Así es, nosotros armamos el stand. Bueno, por supuesto llevamos libros de acá del museo, material. No tenés demasiado espacio, pero bueno, lo que sí pudimos mostrar fue eso, compartir con todos los visitantes, porque también la muestra fue visitada por los colegios de Villa Gesell, los vecinos también. Pero lo más interesante, creo yo, fue el intercambio con los diferentes museos de otros lugares. Viajé con Graciela Pionti de Pastore. Ella es de la Asociación Amigos del Museo, así que bueno, fue con ella con quien compartí el día. Llevamos el libro de Juancho Caputo, hemos dejado ahí un ejemplar de regalo para la Biblioteca del Museo de Villa Gesell. Así que bueno, también hubo conferencias durante toda la jornada que duró desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Se dictaron conferencias muy interesantes. Una también que dictaron los guardaparques de Villa Gesell sobre la reserva forestal, sobre el cuidado, aprendimos un montón ahí. Y también hubo un señor que habló sobre los pájaros, que eso me quedó ahí un poquito, charlamos un poquito, me gustaría que en algún momento pudiera visitar nuestra ciudad y contarnos, porque él tiene un conocimiento que es por hobby, pero que es sumamente interesante y que nos contaba que por el cambio climático hay un montón de especies que están volviendo a Villa Gesell y eso es lo que él está investigando y estudiando y bueno, es un apasionado, así que es sumamente interesante escucharlo y aprender. Así es, es la primera vez, espero que no sea la última, porque como ya te dije antes, es muy enriquecedor, aprendés, compartís, generás encuentros próximos, así que bueno, la verdad que muy contenta. Y además, otra de las cosas que te quería contar es que estaban los dos sobrevivientes del crucero General Belgrano, que eso fue muy importante lo que hicieron, ellos estaban mostrando una maqueta y dieron dos charlas que la verdad que los testimonios fueron muy fuertes, pero bueno, hizo muy bien escucharlos. Música 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 Hormigonado Maipú, una obra para todos hecha por nuestra gente. El municipio de Maipú, con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos, iniciaron durante diciembre de 2013, el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado. Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro, se fueron priorizando en el plan. Música El municipio de Maipú, con la elaboración y traslado del hormigón para la obra, está a cargo de la empresa El Castor Sociedad Anónima, radicada en el CIR, el Parque Industrial de Maipú. Música Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas. Música 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Música